de cómo se rige un ritual de un exorcismo y qué lleva. Nos dijo hasta los capítulos, digamos, de las oraciones que tenían que decir que los últimos fueron avalados por Juan Pablo II. Él fue el último que dio como la unificación de estos libros. El demonio más común y más fuerte, había uno que nos decía que es un demonio el que provoca cuando uno solito se hace daño y no lo puedo mencionar, pero saben a lo que me refiero. Claro, sí, se auto... Se auto va. Se auto va, sí. Ese es el demonio más fuerte que marca él en su libro con el que se enfrenta. ¿Te dio el nombre? Sí, 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 sí. Creo que medio me acuerdo, pero sí, sí, sí lo tenía muy marcado. Es con el que más me enfrento. Cuando llegamos con el otro sacerdote en otra ciudad, en otro estado, en su escritorio nos enseña este libro y saca una cruz con la que hace los exorcismos, que también no es una cruz normal. Es una cruz que tiene que ser de plata y trae un círculo que trae en San Benito en medio. Y a mi compañera se la pone así, o sea, le hace, mira, con esta hago los exorcismos y así. Les hago así, platicando en su escritorio. Ella luego se empezó a poner mal. Mófer, ¿cómo estás, hermano? Oye, es un gusto tenerte. Qué gusto es mío. Porque pocas veces, digo, nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas en el ámbito paranormal y eclesiástico. Pero pocas veces tienes la oportunidad de entrevistar a alguien que estuvo en contacto con series de plataformas muy reconocidas, con exorcistas, no solamente católicos, liberadores cristianos, colombianos, de todo tipo, y también en contacto con milagros. O sea, eres una persona, un comunicólogo que buscan este tipo de empresas y este tipo de proyectos para que acerques a las personas idóneas a que hablen de cosas que no están en televisión, que no están al público. Sí. Pongámoslo así. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias a ti por la invitación. Es un gustazo estar con ustedes. La plática que llevamos ya, ya llevamos medio programa hablando nosotros, ¿no? Es súper interesante todo lo que haces también y un placer para mí. No, no, y más lo tuyo que me llamó mucho la atención cuando me platicaron de ti, de el conocimiento que puedes llegar a tener por un proyecto, porque te pidan un proyecto, porque tú no tenías a lo mejor, pues entre tus amigos no estaban exorcistas, entre tu vida cotidiana no estaba un milagro, pero cuando llega esta empresa, podemos decir a empresas o… Bueno, cuando llega, no sé, Biggs, cuando llegan este tipo de producciones o proyectos como los que hacen Netflix, le pide a alguien que esté en el círculo. De repente te ves envuelto en una búsqueda de exorcistas a nivel eclesiástico y milagros. Ese es uno de tus proyectos. Digamos que son dos proyectos que fueron a la par. Íbamos a grabar dos series, digamos, en distintos tiempos que estaban ya programadas, pero por temas de tiempos, valga la redundancia, ya sabes, plataformas, televisión, etc. Dieron, no, a la par. Y entonces sí, se estaban conformando dos equipos, uno que era para milagros y otro para exorcismos, con, digamos, investigación, dos equipos alternos trabajando bajo la misma dirección y producción. Pero al final, los que íbamos para exorcismos nos metimos a milagros y fue el camino, ¿no? Y nos involucramos todos en todo. ¿Se encontraron, Moffer, con Pared? Sí. O sea, porque digo, no vas a una farmacia y le pides un milagro. Oye, cuéntame de un milagro, véndeme un milagro. No. Sí, no. Sí, no fue muy fácil. ¿Cómo fue esa comunicación entre los dos proyectos? ¿Tú en cuál estabas primero? En los dos, por mi… Te voy a decir cómo me dijeron. Ok. Dentro de este proyecto estaba otra persona que te platicaba, que es Babalao. Ajá. Y estaba en la parte de investigación con otros investigadores. Y me dijeron, por tu onda, o sea, casi por tu look, y se ve que eres aventado, tú te vas para exorcismos. O sea, tú nos vas a traer los exorcismos. Sin saber… Y yo decía, no, es que ya a mí déjenme milagro, o sea, me mandan al matadero porque ya era el tiempo corto para las entregas, ¿no? O sea, eran un proceso, no sé, a seis, ocho meses, pero tú lo ves… A lo mejor la gente dice, son ocho meses, pero es muy poco para un corto documental, ¿no? Para una investigación, que muchas veces pueden ser de un año, dos años, que están bajo la historia y buscando y investigar todo, ¿no? A fondo. Y las historias, etcétera. Entonces, así fue como decidieron los grupos, pero nos topamos con esa pared justo en los milagros. No había forma de encontrar tan fácil los milagros y ahí fuimos buscando. Porque se supone que hay muchos. Y cuando tú investigas, lo que me llamó mucho la atención es que cuando investigas es mito de que hay cientos y cientos y cientos de milagros por todas partes. O son callados o son reservados porque ahorita me haces recordar justo, si te vas a una iglesia, ves un montón de listones y muchos son o peticiones o ya milagros, ¿no? O consumados, digamos, para la persona, ¿no? Que se cura mi familiar y entonces está la petición y luego está ya la, digamos, que se cumplió. Pero llegar a esa gente son como muy anónimos, ¿no? Que no, no, a lo mejor todo el mundo conoceremos de, ay, es que el sobrino de tal o tal fue un milagro que nació, etcétera. Vaya, pero al final que lo cuenten a cuadro o que ya lo pueda sustentar un poco más bajo documental no era tan fácil. Por eso es que no dimos, o sea, no fue tan fácil llegar con los milagros comunes que son los católicos, ¿no? De santos, etcétera. Aparte, ¿cuántos de esos sí fueron milagros reales? También, vámonos con el lado científico, con las, no sé, con todas las características que tiene que tener para llamarse un milagro. A lo mejor el 99% de esos fue que la medicina funcionó. Claro. Fue que, no sé. Ahí, en las investigaciones o en el corte documental que hicimos de ambos, tenemos la parte de fe, pero tenemos también la parte científica que la mezclábamos justo para, nosotros no queremos guiarte que esto sea fuerza un milagro o un exorcismo, ¿no? Hablando de milagros, está la parte médica, por ejemplo, tenemos un milagro de alguien de cáncer, ¿no? Y la parte médica no lo podía explicar, en los estudios ya no sabían cómo explicarlo, lo explica la persona de la fe, desde su fe, lo explican otros oncólogos, etcétera, cómo es el proceso de este tipo de cáncer. Entonces, vas como armando las piezas para llegar lo más cercano que sí se pueda pensar, como le dicen, la duda razonable de que pueda ser un milagro, ¿no? Habrá quien diga, no, esto fue científico totalmente, pero nadie, es lo curioso, no lo podía demostrar al 100%, ni doctores, ni tampoco la fe. O sea, los dos estaban, nos pudimos haber llevado un ratote debatiendo eso, ¿no? Entonces, tuvimos milagros de la mayoría médicos y que se podían sustentar bajo documentación, bajo doctores. ¿Presentaron pruebas? Presentamos pruebas, presentamos estudios. Aquí había un tumor. Sí, ahí tuvimos un chavo de Venezuela que vino a México y presentó, me parece que, neumonía muy fuerte. Estaba muriendo en la época de COVID. Ok. Pero ya ves que se armaron las clínicas móviles, me parece que fue en un centro de un banco. Ajá. Se armaron ahí las clínicas. A este chavo lo mandan ahí porque, a pesar de que los doctores sabían que no era COVID, lo tienen ahí, con los militares, etcétera. Después lo mandan a otro hospital. Y nosotros, después de años, porque esto tiene poco, pues el COVID fue en 2020. Sí. Encontramos a los doctores y se acordaron del caso de él. Porque se les quedó en la mente. Se les quedó en la mente porque como era extranjero, venía solo, se les hizo, no era COVID y lo tenían en un área COVID y ellos no explican cómo pudo curar. Dentro de este entra como un caso de milagro, de fe, vaya la redundancia, porque los doctores sí nos explican cómo es que curó tan rápido y cómo salió de una tras otra, tras otra, tras otra. Pero, ¿no? Que eran, se enfermaba de una, sanaba y le volvía a dar y así. Ahora, hablando de COVID, Mofer, hay algo bien especial. No sé si lo detectaste en tu investigación. Gente que tenía asma. Sí. Gente que tenía problemas fuertes con pulmones, le da COVID, se sana. Se sana. Termina su proceso de COVID y se sanaron muchísimas personas. Me recordó mucho la película de Eugenio Derbez esta de, donde es el doctor de este caso real de la niña. De la niña, ¿no? Que se mete en un árbol, se cae y ella ya estaba desahuciada. Sí. Y se salva. Hay ese tipo, se le pueden llamar milagros médicos, ¿no? Sí, justo. O sea, la mayoría de los que nosotros vimos fueron milagros médicos. Tuvimos uno de milagros que lo buscábamos, que no fuera también nada más médicos, ¿no? Sí, porque es lo que más hay. Lo que más hay. La mayoría sí fueron médicos, pero encontramos uno de una persona que en problemas económicos, Ok. En un momento muy difícil le rezaba a la Santa Muerte y alguien le donaba dinero en ese momento. Ok. O sea, de ya no puedo más, necesito ahorita, y alguien le habló, que no le hablaba después de muchos años y le donaban dinero. Más, digamos, banales, por llamarlo de una forma, pero no deja de ser una necesidad que tiene la persona de fe, ¿no? De pedir por algo para ti. No siempre tiene que ser una enfermedad. Claro. Casi siempre pedimos o sale nuestra fe muy fuerte cuando se trata ya de algo más de vida, ¿no? De ahora sí que de vida o... Es cuando dicen que dejamos de ser ateos, ¿no? Cuando tenemos un problema muy fuerte, allí sí está Dios. Exacto. Ahora, ahorita estamos con milagros. Sí. Porque te topas con esa pared que hablábamos, en donde dices, ah, milagros, no, hombre, milagros católicos vamos a tener para aventar. Sí, sí, sí. No hay gente que hable de esto. No. No hay gente que tenga... Pues sí, esa apertura. Sí. Y llegas a exorcismos y peor. Sí, peor, porque nosotros creíamos que milagros iba a ser muy sencillo. En tema católico, a lo mejor. Resultó que temas de otras religiones ocultos fueron más abiertos, ¿no? En el aspecto de alzaron la mano de, oye, yo soy de... yo creo en la Santa Muerte, yo te doy mi testimonio, yo soy cristiano, te doy mi testimonio. Y en el catolicismo, que es donde se cree más en el milagro, digamos, a nivel de sociedad, ¿no? Piensas milagro y luego piensas la Virgen, Dios, un santo. Y ahí fue muy difícil llegar, o sea, fue más difícil llegar a estos casos. Y nos topamos con Pari. Y en el lado de exorcismo, más, ¿no? Porque es un tema que la iglesia cuida mucho, ¿no? O sea, la iglesia a nivel mundial lo cuida y los sacerdotes se cuidan mucho de la información que puedan dar y dónde darla, ¿no? Y cómo comunicarla. Porque nosotros lo podemos ver desde un tema, a lo mejor un poco lo conocemos hollywoodense, de un poco de esta sensación de... que te provoca amidito, de entretenimiento a lo mejor, pero ellos lo ven en un tema muy fuerte que, pues, es de vida, ¿no? Ahora, ellos son las personas que contactaste que fueron una docena o menos de una docena. Estas personas, algunos que son famosos que no... bueno, tienen más que perder, ¿no? Ellos dicen algo malo y están saliendo a nivel internacional y pueden perder muchísimo, todo. Pero cuando empiezas ya con esta apertura, que encuentras al primero. Yo creo que lo difícil es encontrar al primero porque de ahí ya empiezas a conocer un caminito. Ah, pues lo puedo buscar de esta manera. Mira, cuando encuentras al primero, ¿era católico o liberador o era de otra religión? El primero fue muy curioso porque fue de los más místicos que encontramos. Ok. Este cuate no es sacerdote, pero es consultor de los exorcistas. Él es católico, más no es... Apostólico. No, no, sí, pero no está dentro de la institución de la iglesia. Él es un consultor experto en demonología. Claro que sí. Entonces, él es un estudioso de los demonios con todos los códigos, digamos, que tiene la iglesia que cumplir para hacer un exorcismo. Entonces, es un consultor externo que ayuda a los exorcistas. Entonces, es una persona... se me fue la palabra, la busco, que no tiene que estar este... Es casi igual al caso de los Warren. Los Warren eran personas que trabajaban directo con el Vaticano. Sí. Y ellos iban al lugar porque conocían de demonología. Eran demonólogos los dos. Bueno, ella psíquica, el demonólogo, medio un demonólogo. Y la iglesia le dice, ah, yo sé perfectamente que tú tienes esas cualidades, te mando para que me investigues. Yo no tenga que usar mi gente. Esos consultores... Exacto. Él es un consultor con preparación en el Vaticano. Claro. O sea, sí se va a sus congresos, a sus cursos, todo el Vaticano. Y fue con el primero que dimos, que fue hacia Rumbo a los Cabos. Tuvimos que irlo a entrevistar por allá, en un pueblo. Sí, sí, porque no va a ser fácil. O sea, no están juntos. No, no, no. O sea, uno pensaba buscar lo más cómodo también... No que te limiten las producciones, pero lo buscas lo más como posible hasta para trabajo, ¿no? No tanto en el recurso, pero por movilidad, todo en tema trabajo. Cuando dimos con él, nos dice, sí, pero yo estoy en los Cabos y puedo tal día o tal día. Sí, 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 te dan agenda. Y tú tienes tu agenda, ¿no? Como cualquier trabajo, tú tienes tu agenda, pero ellos te la movían a su antojo, digamos, entre comillas, porque esa es su agenda y tú te tienes que acoplar. O sea, él fue el primero y todo lo que fue alrededor de él fue muy místico. O sea, desde cómo lo escuchamos hablar, lo que nos decía, la información que nos daba, dónde nos citó. O sea, lo terminamos grabando en una casa abandonada, sin permiso, porque nosotros estábamos en un pueblito donde no había grandes hoteles. Todo es como muy petit, ¿no? Todo muy boutique, más bien. Ajá. Entonces, son hoteles pequeños, no teníamos una sala de juntas. Al hotel que llegamos dijimos, pues, lo grabamos en una de nuestras habitaciones, pero el cuadro no daba bien para una habitación pequeña cómo grabarlo. Al lado del hotel había una casa abandonada y que era como el estacionamiento del hotel y una casa a media construcción. Ok. La casa tenía su historia de que a una niña se le cayó un muro y ahí quedó la niña, ¿no? Ok, creo que conozco esa casa. De Winter. ¿Niña Winter? No. Nunca supimos. Ahorita te digo por dónde está. Ok, sí, sí. Para no decir por qué, ¿no? Sí, pero creo que sé de dónde estás hablando. Y hasta está la pared de la niña pintada como con maripositas y con estos dibujitos que le estaban preparando para que fuera la habitación de la niña. Ok, sí. Eso nos enteramos después por los del hotel. El hotel tiene nombre de mujer. Realmente no recuerdo el nombre del hotel, pero los mismos del hotel nos decían, ah, pues es que la dueña aquí perdió la vida, etcétera. Y aquí pasan muchas cosas por esto. Ajá. Y pasaban cosillas extrañas, ¿no? Pero al grabarlo en una casa abandonada ya te da un... Hablar de esos temas en una casa abandonada, una persona muy mística, joven, que ni siquiera sonreía, ¿no? O sea, era como si estuvieras hablando realmente con un sacerdote, pero nada más porque tenías posa y todo el rollo, ¿no? Claro. Pero eso nos dio esa... Nos abrió un poco el camino, pero no nos quiso dar información de que exorcistas. O yo trabajo con exorcistas, más no se los pongo. Ok. Porque ya sabes, como investigación, ¿no? Oye, ponme un... Claro, sí. Es más, no me des un... El contacto. ¿Por dónde yo voy? No. Oye, él te... Usted le preguntaron muchas cosas... Sí. Que normalmente no se saben. Una de estas es, supiste si es real, porque hay muchos mitos que tienen esas escrituras autorizadas que nadie las puede ver y que solo se abren, ni siquiera ellas las pueden abrir más que cuando está un demonio presente. Él nos habló desde la política interna, por decirlo así, de cómo se rige un ritual de un exorcismo y qué lleva. Nos dijo hasta los capítulos, digamos, de las oraciones que tenían que decir, que fueron... Los últimos fueron avalados por Juan Pablo II. Ok. Él fue el último que dio como la unificación de estos libros. Sin brincarme de él, en el camino, cuando encontramos a otros exorcistas, nos enseñan este libro especial y es un libro que no es una Biblia normal. No, no, no. Es un libro de color rojo y, de hecho, uno de ellos nos lo abrió atrás de cámaras. Bueno, en cámaras lo traen en la mano, pero no lo enseñaron, me parece. Pero cuando estábamos platicando con él en la iglesia del primer acercamiento, mire, es para un documental, ¿se habla? Nos habló de las malas vibras, de la energía, de la brujería, todo eso. Nos dijo, ¿ustedes qué andan en esto? Si sienten un día pesadez, como que se les pega una mala vibra, una envidia. Abrió su libro de oraciones de exorcismo, nos dijo, tómenle foto a esta oración, nada más a esta y léanla cuando se sientan mal. ¿Español les mostró? Sí. Ok. Sí, sí. Nada más nos mostró esa. O sea, nada más nos dejó tomarle fotos a esa. Entonces, es un libro de puras oraciones que ellos ya van en base al discernimiento, cómo la tienen que empezar a orar y en base también a su, no sé cómo llamarla, a su experiencia. Ya van leyéndola, pero sí no lo hacen con una Biblia normal, que es lo que la gente creemos. No, no, no. Es que, híjole, está impresionante que te haya dejado abrirla. Y tomarle foto. Y tomarle foto. Nada más, repito, a una oración, no toda. Total, porque, de hecho, yo le pedí a uno de ellos, regáleme uno de estos. Me dijo, no. No, no, no. Porque los tenemos que mandar a pedir. Sí. O sea, vaya, te lo daba porque confío en que no lo vas a mandar ahí. Claro. Pero como que entre que sí, que no. Dijo, aparte los tenemos que mandar a pedir. O sea, lo tenemos muy controlados. No es como que, ay, tengo cinco aquí. No, 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 es súper hermético eso. Y sí dice libro de exorcismos, algo así. O sea, no dice oraciones, nada más dice libro para exorcismos. O sea, sí, sí, sí. Desde ahí ya te saca el, como primer acercamiento. Todavía no hablábamos con él y luego, luego nos enseñó en su escritorio qué es lo que usaba. Y sí. Viste pócimas. Vimos con él, después del que hablamos con el que te digo de Los Cabos, un tipazo muy místico a todos. Nos dejó un sabor de, o sea, realmente esto ya lo empezábamos a entender a dónde íbamos. Porque, pues no, íbamos en ceros de qué, con qué nos vamos a encontrar. O sea, ni siquiera tener la locación. Claro. No, regularmente en la producción ya vas, haces tu scouting y sabes dónde vas a estar, ¿no? Sí, sí, ya tienes todo. Pero ahí no teníamos. Después lo grabamos en un lugar que nos prestó el estado, digamos. Pero todo fue muy místico con él. Cuando llegamos con el otro sacerdote en otra ciudad, en otro estado, en su escritorio nos enseña este libro. Y saca una cruz con la que hace los exorcismos, que también no es una cruz normal. Es una cruz que tiene que ser de plata y trae un círculo que trae un sanbenito en medio. Y a mi compañera se la pone así, o sea, le hace, mira, con esta hago los exorcismos y así. Es algo así, platicando en su escritorio, ¿no? Ella luego se empezó a poner mal. Salimos y tenía muchas náuseas, con mucho dolor de cabeza. Y en pláticas con producción y con gente que sabe de esto, pues es que es como, está cargada, ¿no? Sí, claro, es energía pura. Ellos ya la saben, pero pues está aquí. Tú agarras esa cruz, te la llevas, te pones malo. Sí, te pones malo. O sea, es como, nos ponían el ejemplo, como cuando haces hamburguesas al carbón, apagas la plancha, pero sigue estando todo ahí, ¿no? Pues así estaba activa y se la pone el padrecito en su emoción de, mira, ¿qué es esto? Con otro de otro estado, sí entramos a un cuarto donde tienen todo, donde hacen los exorcismos. Y es un cuarto que es como, pues cuando entra alguien a un lugar, no sé, no va a ser un buen ejemplo, lo aclaro, pero como cuando alguien va a una limpia. Ajá. Que hay muchos elementos, pues también ellos tienen muchos elementos. Tienen una vitrina con todos sus aceites, porque usan aceites. Sí, claro. Con cristos, con ángeles, con rosarios y, bueno, hasta la colchoneta tienen. Que eso, nosotros fue así, estamos viendo una colchoneta y es porque se azota la gente. Sí, sí. Entonces, es un cuarto, no era muy grande, iluminado, todo paredes blancas, como si fuera un salón, pero lleno de cosas especiales para exorcismos. O sea, ahí nada más se meten a hacer exorcismos. O liberaciones que son como oraciones de sanación para un mal espiritual, que no es necesario que estés en una posesión. Pero que sí tengas algo, ¿no? Que estés, no sé, a lo mejor muy irritable o porque tengas una mala vibra, por llamarlo de una forma, ¿no? Una envidia, una mala energía, pero que no tiene que llegar a ser una posesión, que eso ya es muy complicado de que suceda, ¿no? Ahí está el debate porque dicen, es muy difícil, pero a la vez hay muchos. Pero primero te dicen, no, hombre, yo no hago uno cada, pero como va pasando el rato, es como, no, si hago demasiado. Oye, fíjate que, digo, sin querer, ¿a ti ya te llamaba la atención lo paranormal antes? Pues sí, o sea, sí, como a todo mundo. Por algo te escogió el destino para estar ahí. Sí, exacto, o sea, no, no, vaya, empecé a, yo estaba en el lado de producción y todo profesionalmente, pero no metido en este camino y fue porque de repente uno de los productores de otro, de un programa que iba a hacer en YouTube paró por pandemia. Este, me conocía de niño y de niño pues sabía que me pasaron dos, tres cosas y entonces dijo, ah, él le gusta, pero no es que yo decía, me apasionaba lo paranormal, pero no me da miedo. Pues estuviste en un lugar privilegiado donde pocos, o sea, conociste el libro rojo. Sí. No sabes qué porcentaje eres de las personas en el mundo que conocen el libro rojo. Sí, sí, sí. Te lo abrieron. Esos libros no se abren para nadie. No, no. Te dejaron tomar una foto. Sí. Otra cosa, viste las pócimas. Las pócimas normalmente las traen en maletas negras de cuero que nadie. Sí. Muy probablemente ese libro rojo a lo mejor era de las ediciones ya nuevas, pero las primeras ediciones del libro rojo son en piel humana. Sí, de los más antiguos. Los más antiguos. Yo tuve la fortuna de ver uno. Wow. Uno en piel humana. Y la energía. No, no, tremendo. Y tuve la fortuna de verlo aquí en la Ciudad de México. ¿Y sabes dónde? ¿Te acuerdas de estas unidades? ¿Se acuerdan todos ustedes de estas unidades? Para los que no son de otro país, tuvimos temblores muy fuertes a lo largo de nuestra historia en México. Y uno de los más fuertes fue en el 2017. Sí. Sobre Tlalpan, en Taxqueña, se cayeron unos edificios. O se cuartearon. No se cayó uno afortunadamente, se cuartearon. Ahorita ya están reconstruidos. En uno de esos departamentos, te voy a decir algo. Yo siempre he sido amante de lo paranormal. Un día me dicen mis papás, oye, vamos a ir a un lugar de ayuda, de ayuda de Alcohólicos Anónimos. Conocemos a tres hermanos. No recuerdo. Ah, sí. Alfonso, Gabriel y tú, Tocayo, Mauricio. Wow. Alfonso, Gabriel y Mauricio. Hacían ya trabajos espirituales fuertes. Ok. Se dedicaban a eso. Se dedicaban a eso. Yo no entendía su origen. Ya. Cuando fui a su casa, conocí su origen. Su papá fue una persona que tuvo muchísimo dinero y una persona muy católica. Amigo personal de Juan Pablo II. Al grado de que la casa, creo que se llama el episcopado. El episcopado. Era la casa del señor. Él adonó a la iglesia para que cada que viniera un papa, ahí se quedara. Cuando yo entro a este lugar y empiezo a ver un pasillo, que los que son de Jalisco y los que han pertenecido a Alcohólicos Anónimos deben de conocer a la familia Durán, a estos tres hermanos. Son muy conocidos en el ámbito. Entro a su departamento y empiezo a ver un pasillo y me quedo pasmado porque empiezo a ver figuras prehispánicas preciosas. Hoy soy custodio de figuras prehispánicas también por ellos. Porque yo entré a ese cuarto y dije, yo quiero coleccionar eso. Sí, claro. El valor que tienen, no tanto económico, sino el valor de la vaga de la historia. Y aparte que no se los lleven a otros países. Sí, sí, sí. Que se queden aquí. Sí, sí, sí. El valor reliquia tal cual. Exactamente. Entonces empiezo a caminar por ese lugar y yo me quedo pasmado. Y de repente llego a un lugar donde escritura ahí de Juan Pablo II, una cruz, una astilla, pero donada por el Vaticano al papá de estos tres hermanos. Guau, una reliquia. Y arriba de esa astilla un libro abierto de piel humana. El rojo. Y lo veo y me dicen, este es un regalo que le hizo el Vaticano a mi papá por haber donado el episcopado donde reciben aquí. Y la energía que has de ver sentido, ¿no? Yo me quedé un ratote. Si recuerdan mis papás que si ven esto se van a correr, yo me quedé así. Y yo supe en algún momento, en ese momento, supe que eso me llamaba tanto la atención. Yo ya tenía manifestaciones paranormales. Ya. Y ahorita que me estás diciendo que te permitieron verlo, porque a nadie, o sea, eres del 0.0001% de la población. Sí, 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 porque son muy herméticos. Son muy herméticos. Aparte, tuviste la fortuna de que sin buscarlo te buscó a ti, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y el camino con ellos fue difícil de lo que comentabas, que puedes conocer el camino ya con uno. Pero, ¿qué crees que fue curioso? Porque con todos fue bien diferente el llegar a ellos. Yo quería ser justo como dices. Ya llegué con uno, agarro ese mismo caminito, pero pues no. Nada. Nada, o sea, había quien nos cerraba las puertas. Otros sacerdotes en un lugar nos cerraron las puertas, que era una capilla para exorcismos, que se hizo, me parece, hace muchos años. Ya no. Y hablamos en un pueblito y hablamos con el sacerdote. Lo esperamos, estaba terminando unos 15 años. Y lo casamos afuera. Oiga, padre, mire, venimos. Ya sabes, ¿no? Con nuestra hojita de convencimiento, de presentación. Y nos dijo con cara de miedo. Y la gente en el pueblito nos veía raro. O sea, un pueblo místico todo. No sé si ya lo llevas tú en el pensar de lo que vas. Pero el pueblo un poco místico. Y el padre nos dijo, yo no quiero hablar de esto. Si he hecho una liberación o máximo dos. Nunca he hecho un exorcismo, pero no me gusta. Oiga, padre, ¿a usted le gustaría hacer exorcismo? No. Algo le ha dado el pasado. Sí, dijo, yo lo vi una vez. No llegó a exorcismo. Fue liberación. No quisiera. No todos los sacerdotes pueden hacer exorcismos. No. Entonces también es ahí la otra parte, ¿no? Porque muchas veces creemos que todos los sacerdotes pueden ir a hacerte una oración y hacer un exorcismo y no. Pueden ir a orar contigo y al final es tu fe y son hombres que saben la palabra y saben cómo guiarte un poco para darte calma. Pero ya en un tema de posesión, pues ya es otro. Te dijeron cómo, Mofero, o sea, te dijeron, necesitas esto. Estas son las características que tiene que tener un exorcista. Sí. Hay dos tipos. Para que lleguen a exorcistas, tienen que ser la primera, los hombres de más fe. Que pueda encontrar la iglesia. Ok. Uno de ellos nos dijo, tenemos, somos los que, pues la iglesia, a pesar de que es una institución, como toda empresa, hay los buenos y los malos. O sea, ¿no? Para nadie es. Para nadie es oculto. Oculto. Ni para ellos, ¿no? Claro. Y en una empresa, digo, también nosotros muchas veces juzgamos, no, es que la iglesia, todos, no, en una empresa normal, está el director que puede ser un tipazo y el subdirector puede ser de lo peor. Claro. Y el gerente puede ser un tipazo. Eso ya es muy personal, ya no es por la empresa ni la institución, ¿no? Sin entrar en esa polémica, uno de ellos nada más nos dijo, somos los que, los hombres de fe que no se sabe nada porque somos muy de fe. Y la otra es. Los que no se corrompen. Los que no se corrompen con nada. Y los oyes hablar en verdad y traen, no sé, no los puedo comparar con otros porque no hablé con más que no fueran exorcistas. Entonces, no podría comparar como, hablé con dos a lo mucho. Con, miento, hablé con tres que no eran exorcistas como un primer acercamiento de, oiga padre, usted nos quisiera hablar de exorcismo. No, o sea, los que no son exorcistas se cerraban mucho en hablar de ese tema, mucho. Les tienen prohibido, de hecho. Sí, sobre todo, justo les tienen prohibido. Los exorcistas ya son un rango alto. Muy alto. Yo les digo los SWAT, ¿no? O sea, cuando ya no uno llega. Sí, el comando especial de la iglesia. Sí, porque llegan y te imponen, o sea. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que a mí me tocó en una ciudad, como anécdota rápida, ir a buscar a uno de ellos lejos de donde estábamos en el punto de encuentro, ¿no? Y me voy en taxi, lo encuentro y ya me dice, ¿cómo nos vamos a regresar? Pues ahorita tomamos un taxi, no sé. Me dice, estamos cerca. Total, nos fuimos caminando en un pueblito, lo perdí porque no me acordaba yo dónde era como el hotel. Entonces, todas las calles eran iguales y lo perdí. Y él me iba platicando y traen un misticismo. O sea, no sé si ya es porque tú piensas, voy con un exorcista, pero lo que te van hablando es muy diferente a lo peculiar. Y entonces, justo, no les permiten a muchos de ellos hablar de estos temas. Cada uno te habla desde su conocimiento. Entonces, ¿la fe? Regresando a la pregunta, pues ya me estaba yendo yo, ¿no? Y el pueblito, ¿no? Es que está interesantísimo todo lo que... Yo no sé ustedes, pero de verdad está... Me acordé de cómo porque hasta me iba a regañar. Me dijo, no, ya me hiciste caminar un montón, ¿no? Pero yo, padre, ya perdón. Mi padre, no, que usted es hombre de fe, hombre, vamos a dar con el hotel. Ahorita damos y él me dice, ahorita damos. Y yo, pero hijo, ya me perdiste. Pero jugando, un tipazo. Edad, nada más rápido antes de... Edad, yo creo que un setentón. Sí, claro. O sea, ya... Sí, no hay jóvenes. Pero muy abierto. Yo creo que de los con los que más hablamos, muy abierto. Y tuvimos la fortuna que con todos los que hablamos, había unos más serios, había unos más abiertos. Creo que de los más serios era el joven que te dio el consultor. O sea, a él no le sacábamos una sonrisa para nada, ¿no? Pero muy buena gente. Serio en el aspecto de... Le da de muchísima seriedad. Los otros de repente se aventaban su... Sí, 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 humor. Tenían humor. Atrás, porque ya cuadro... Entonces es... Fe. Fe. Los hombres de fe, ¿qué más? Pero los escoge su obispo. Y la otra es por don. O sea, puede ser que no sea el que lo escoja el obispo, pero si le veo un don y la fe, tú vienes de exorcista. Había uno que era el asistente de un exorcista y fueron a hacer un exorcismo. El exorcista salió con pavor de ahí. Después fallece de edad el exorcista y lo dejan al otro que no tenía nada que ver con exorcismo. Le dijeron, tú eres un hombre de mucha fe y tienes el don. Entonces son como por don y por simplemente que a lo mejor no hay exorcista en esa ciudad, por llamarlo de una forma, y entonces el obispo tiene que designar a un exorcista. Adiestrar a alguien. Adiestrarlo. Primero seleccionarlo y ya de ahí ya lo adiestran. No todos quieren. O sea, a lo mejor te dicen a ti, oye, tú eres padre de esta parroquia es tuya y vas para exorcista. Fíjate que un día fui a un evento, yo soy músico, fui a un evento y estaba un monseñor sentado con una maleta negra y a mí me cayó muy de extraño porque esa maleta negra traía una cruz invertida y yo dije no, no tiene nada que ver, hasta la silla del papa tiene una cruz invertida. No se me hizo satánico, sino se me hizo símbolo, yo lo había visto mucho. Pero cuando él movió su mochila sonaron botellas, cristales. Dije, este es exorcista. Cuando descansamos, me dicen pueden descansar un ratito, me acerco yo al monseñor y le digo, pero fíjate que, o sea, yo ya con el afán de preguntarle, pero no sabía cómo llegarle. Sí, claro, sí, 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 no es fácil. Y llegué y le dije, monseñor, porque lo presentaron, una iglesia aquí, muy cerca de Ege 5, Ege 6, y me dice, yo me acerco y le digo, monseñor, veo que le está gustando mucho lo que estamos tocando. Dijo, ¿quiere algo en especial? Sí. Uy, sí me gustaría una canción, no recuerdo cuál, te mentiría. Sí. Pero una canción pidió, es la primera que vamos a tocar, que voy a tocar en la que sigue. Y le digo, le pregunto una cosa, me dice, sí, yo no se molesta, no, depende, y todavía me dijo, depende. Le digo, le voy a preguntar algo que yo creo que nunca le han preguntado, pero yo pienso que usted puede ser un exorcista, usted lo es, y se me queda viendo y me dice, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Le digo, es que ningún sacerdote trae un siones, un huentos, o sea, no lo utilizan, ellos trabajan únicamente con agua bendita, y no creo que traiga botellas, diez botellas de agua bendita, y trabajan con la Biblia, pero usted trae las pócimas, ¿verdad? Sí. Y me dice, sí, y dice, ¿quieres verlas? Porque vio mi interés. Sí, claro. Y abre, y yo no alcancé a ver el libro rojo, no lo alcancé a ver porque lo tenía de un lado, nada más abrió y vi las botellas, las botellas marcadas, viejísimas. Sí, sí, sí. Son chiquitas, exactamente. Bien acomodadas. Dije, no, no, o sea, ya no lo molesté. Lo dijiste ya con esto. Con esto es algo, porque yo lo había leído, es que lo que estábamos platicando, para gente que nos está escuchando, que le agradezco mucho, van a decir, ¿y qué tiene que ver ver un libro? Por ejemplo, esto solo sale en las películas, y no es real lo que sacan en las películas. Puede ser un poco, si hay algunas que se acercan a lo mejor al ritual un poco, claro, en muchos aspectos le tienen que meter o efectos o cosas hollywoodenses, creo que le podrían meter más información de cómo es, ¿no? Sí, real. Más de interés real. Porque es bien interesante. Hay algunas que se asemejan, pero hay cosas, que hay mitos de los exorcismos, que incluso nosotros cuando llegamos creíamos eso, ¿no? De lo que hablábamos del Vaticano, ¿no? Que los tenían que autorizar al Vaticano cuando no. Cuando ya se pueden autorizar con ellos. Ellos solos. Ellos solos, ok. Tienen esa autoridad de, si tú eres el, y hace sentido, ¿no? O sea, tú eres el exorcista, tú solito decides que sí, que no. Lo interesante con ellos es que no lo deciden solos. Tienen un, el católico tiene un equipo detrás. Nos tocó ver con uno de ellos que hablar con su médico, que era, me parece, neurólogo. Ok. Con psiquiatras unos tienen, psicólogos, su equipo de oración, que son laicos. El chico que te decía esa era la palabra laico. Laico. Sí, claro. Y entonces tienen a su equipo de oración. Y entonces hay una persona que primero recibe el caso. Y ellos van investigando y van, no es como, oye, ya viene, pues eso, pásalo, ¿no? No, es, tiene que recibir el caso a alguien, pedirte exámenes médicos, psiquiátricos o psicológicos. Hay uno que tenía un perito, ¿no? Entonces tienen a su equipo que los ayuda justo a ver que sí, que no. Ya cuando ven que el caso es más complejo de algo solamente científico o emocional, pasan con el exorcista y él no luego, luego hace un exorcismo, sino empieza también a hacer preguntas y por medio del discernimiento es como se da cuenta, ¿no? Incluso ellos, muchas veces, había uno de ellos que nos comentaba que la prueba de ellos es aventarte agua normal. Entonces te echaban agua. ¿Cómo era la reacción? Y la persona, ¡ah! Se ponía fúbrica. Estás mintiendo. No, esta persona no está posesa porque no es agua bendita. Claro. Es agua normal que agarre así. No te llevo a mi proceso de, ¿no? Entonces ellos o por la misma mirada dicen, no, esta persona ya me había tardado casi casi en atenderlo porque con la mirada estoy viendo que esto ya está muy fuerte, ¿no? Los lugares donde hacen los exorcismos en el cine saliera como que es en la casa de la persona o en una recama. Tienen lugares especiales. Tienen que ser en un lugar de ellos. Sí. O sea, tiene que ser en tu cancha, ¿no? Donde todo es sacro, donde tú llevas una ventaja, digamos, como sacerdote. Y el sacerdote de muchos en los exorcismos entra solo o entra con alguien, pero el que lleva la estola morada, digamos, es como el capitán del equipo, ¿no? Es el único que puede hablar. Y lo curioso, el equipo de oración no reza, no hace oración por el poseso. O sea, no hace oración para que se le salga el demonio a esta persona. Rezan, hacen oración por el sacerdote. Y es lo que uno en las películas vemos a dos sacerdotes peleando contra un demonio. Eso es mentira. Digamos que es mito, porque solo hay un sacerdote exorcista que hace el ritual. Porque a lo mejor, no sé, eso nunca lo preguntamos, si podían entrar dos o tres exorcistas gruesos por a lo mejor la situación. Pero no le pueden quitar autoridad al... Por eso llega un exorcista y es como, quítense, ya llegué yo, ¿no? Hay casos, hubo un caso donde había el grupo de oración, había un sacerdote que no podían ya con la posesión. Y ahí llegó el exorcista y dijo, quítense voy yo, hagan ustedes su labor. Entonces, hay un grupo de oración que está rezando por el sacerdote. Y en otro lado, digamos que incluso en otro punto de la ciudad, por llamarlo de una forma, sí hay un grupo de oración que pueda estar haciendo oración por toda la situación, ¿no? ¿Te dijeron algo acerca de sacerdotes fallecidos por exorcismos? No, ni de sacerdotes ni de personas. Hubo un caso que sí, aparentemente quedó mala persona, pero ellos lo que dicen es, al final la persona no fallece por la posesión. Porque una de las cuestiones, cuando ya ellos hacen el exorcismo y lo liberan, la persona no se acuerda de nada. A los que hay que darles ayuda psicológica es a los familiares, porque ellos sí se acuerdan de todo. Incluso las partes físicas de golpes, todo van desapareciendo porque para el exorcismo, el golpe o todo lo que aparecieran marcas, perdón, son de adentro hacia afuera. Entonces, cuando se elimina, se hace el exorcismo, que la palabra exorcismo es expulsar, se regenera todo, ¿no? Es que eso que acabas de decir es impresionante porque yo platiqué con, conozco muchos sacerdotes y platiqué con uno de ellos y les dije, oye, ¿por qué no quieres estar en las grandes ligas? Porque tienes 55 años, hace 15 años te hablo de esto, y yo siento que tú, tú antes de ser sacerdote estuviste en la cárcel, fuiste una persona que peleó, o sea, él fue militar. Tiene toda la fuerza. Tienes una fuerza cañoncísima, cañona. Y me dijo, no quiero serlo, yo sé que sí puedo serlo. Y él fue, yo por eso siempre lo comento, cuando vas a pelear contra algo, pues tienes que estar fuerte. Y tienes que ser también malo, tener algo de maldad, porque vas contra un malo. Porque mucha gente dice, bueno, tienes que ser el más bueno, ¿no? Pues también tienes que tener fuerza, el más duro. Entonces él me dijo, sí, mira, la mayoría de los exorcistas, que yo conozco a varios, pues es sacerdote. Claro. Dice, te vas a encontrar con el clásico sacerdote, que es miedoso, es temeroso, porque así le enseñan en su seminario, al ser diácono, les enseñan a ser temerosos de Dios. Sí. Porque así pueden, y está mal a lo mejor que lo diga, no sé, pero esto es un sacerdote, así los puede controlar más la iglesia. Claro. Son temerosos, les inculcan el respeto, el temor. Sí. Pero el exorcista, ese cuate no le teme a nada. Wow. O sea, ese cuate no le hace caso. Quedan, hasta a muchos de ellos, quedan autónomos. Lo que comentabas. Sí. Que son personas que ya no reciben órdenes de nadie. No. Son personas, ¿por qué? Porque fueron malos en su vida pasada, en su vida no eclesiástica. Claro. En su vida laica. Y de repente cuando llegan a la religión, se vuelven más fuertes. Y ahora con potestad, con llamado. Sí. Entonces yo le decía, ¿por qué tú no? Ahorita que estás diciendo de las marcas. Me dijo, yo no puedo ser, porque yo ya tuve una posesión. Sí. Y no, me encantó verlo, ¿no? No, él fue. Ah, él fue el poseso. Él fue el poseso. Sí. Le dije, ¿por qué nunca me habías dicho? Yo tenía ya años de conocerlo. Dijo, cabrón, no te voy a estar contando por la vida. Oye, fui poseso. Fui poseso. Oye, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy poseso. Ex poseso. Ex poseso. Sí, no. Me dice, es lo más horrible que te puedas imaginar. Sí, debe ser. Te quemas por dentro. Sí. O sea, a mí cuando me regresa este exorcista, un exorcista católico, si yo no, seis meses parecía que me habían prendido fuego por dentro. Sí. Todas las llagas, no es una llaga que te puedan curar, porque se quedan como estigmas, me dijo. Sí. Son llagas que están por dentro. Entonces, no pueden abrirte la piel y curarla. Son llagas que se tienen que ir curando con el tiempo. Solas. Y ahorita que tú dices eso, de que todas esas marcas, que en eso sí tienen razón algunas películas de Hollywood, que se ven que nacen. Sí, nacen. Porque la entidad está por dentro. Sí, y al final la posesión, pues la palabra tal cual lo dice, ¿no? Es un ente poseendo un cuerpo, ¿no? Y lo que quiere es apoderarse de ese cuerpo. Los que nosotros escuchamos, hay luchas de exorcismos de años. O sea, vimos un caso de un niño que tenía creo que cinco años cuando empezaron los exorcismos. A la fecha tiene 11, 12 años y está por ya quedar. Pobrecito. Y eso no lo dijo el sacerdote de ya está nada de que ya. Que lo liberen ya. Pero imagínate cuántos años de exorcismos que ya está declarado por el sacerdote. Estos son exorcismos y tras, tras, a cada rato no es fácil, más con niños. Y, pero, al exorcismo se le llama el, si no el acto, me parece que el acto más puro de amor de Dios a alguien. Porque a pesar de que tú lo estás negando, tú estás haciendo cosas que te estás desviando de él, llega el momento que él dice, ya, te libero, ¿no? No sé en qué momento, pero ya él dice, no me va a ganar, no te va a ganar el mal, ya te libero, ¿no? A pesar de que me estás negando, me estás, andabas en otras cosas, aquí está mi mano, ¿no? Lo dice la Biblia, claramente. Siempre va a haber un afecto mayor al que regresa. Ahí está el hijo pródigo. Claro. O sea, yo voy a hacer esta, una celebración gigante por alguien, más por alguien que regresa que por alguien que se quedó siempre a mi lado. Sí, claro, porque te da gusto de cierta forma que ya regresó a ti, ¿no? O sea, es una alegría, no porque el otro no lo valga, pero es una alegría que lo recuperas, ¿no? De cierta forma. ¿Viste a cerca de siete, ocho exorcistas? Vimos como a diez. A diez exorcistas. Sí. De diferentes cultos. Bueno, de diferentes cultos, entonces veríamos como a catorce, más o menos. La mayoría fueron católicos. Hemos tenido contacto con uno que fue, más bien es sacerdote vudú. Oh, qué padre. Él es haitiano. Ajá. Ah, de raíz. De raíz, sí. Sí. Y él es, nos tocó presenciar un exorcismo con él. Uno podría pensar, esto puede ser show o no es show, pero con él fue extraño porque quien estaba en tema de posesión era alguien muy cercano de él. O sea, sería muy difícil que se hubiera prestado para... Sí, o sea, él no era como que hay, o sea, no es alguien de un participante o algo, fue alguien muy cercano con él. ¿Cómo te permitió? ¿Por qué es difícil que te permita? Sí. Nosotros hicimos como una amistad con él. Ah, ok. Sí. Ellos hacen ceremonias, me parece que hay dos tipos de vudú, uno que es como más para el mal, uno para el bien, y ellos hacen ceremonias pro del bienestar. Entonces, dentro de sus santos está por decirte el santo del amor, ¿no? Como aquí, no sé, San Judas, por llamarlo de un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos dicen, vamos a la celebración de San Judas, vénganse y vamos a pedir por los casos difíciles, por que todo salga bien, por la prosperidad, y hacen sus ceremonias, pero son ceremonias que visualmente son muy fuertes. No hace nada, no mata nada, pero todos son con fuego, prenden porque están quemando la mala energía, de repente… Purificando, sí. Purificando, pero invitan a gente que se purifique. Y si tú llevas una brujería, pues ahí te la quita, ¿no? Y entonces estás en un lugar de mucho… pues de algo visual fuerte, ¿no? Que sí te impacta. Y no estás acostumbrado, ¿no? Si el mercado de Sonora te da miedo, ¿no? Y llegar a esas grandes ligas. Y llegar ahí al… Con un haitiano. Con un haitiano. Y no nada más él, porque son muchos haitianos y están tocando tambores, estás… Claro, dentro de eso aprendes con su cultura, porque más allá de la ceremonia, porque son ceremonias, también te invitan a su tradición de su comida y todo, que es muy rica. Entonces conoces todo un poco de ellos. Pero sí, la verdad es que yo cada que lo veo, cada vez que vengo, me sorprendo más. O sea, es algo… o sea, he ido como cuatro o cinco veces. Ahí con él. Con él. ¿Están en Haití? No, 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 aquí en México. Oh, ok, ok. Pero cada que voy, nosotros… tiene mucho que no voy, pero cuando íbamos seguido, antes de pandemia, después ya no hemos ido, siempre había algo nuevo. O sea, yo decía, ya qué miedo me puede dar. Pues no terminabas de sorprenderme. Lo grabábamos y estábamos así con la mano de… No, o sea, así fuerte en lo visual. Nos tocó ver un exorcismo de él. Había quien decía que podía hacer exorcismo de Santa Muerte y de cristianos, que ellos le llaman liberación. No necesariamente ellos le llaman exorcismo, pero es el equivalente, digamos, de un católico o un cristiano. Tienes una… bueno, antes de ir a esa pregunta, ¿sentiste la energía? ¿En el de vudú? Sí. Sí, 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 sí. O sea, en la presencia del exorcismo y cuando no es exorcismo. O sea, la energía no es una energía fea. O sea, te soy sincero, pues es una energía fuerte. O sea, así se siente. ¿Sentiste la liberación? Cuando salió esto, ¿hubo un cambio? No, porque no lo vimos tal cual. O sea, la liberación fue, digamos que en un patio empezó este suceso de la posición. No podían y a la persona la llevan como un cuarto. Por eso es que yo ahí interpreto que no era un tema show. Claro, sí, claro. Prima porque lo conozco y la otra porque quedamos todos en el patio, digamos, todos los invitados. No sé, 40 personas más o menos. Y entra la persona en cuarto, entra el sacerdote y entran gente cercana. Y se escuchaba adentro todavía que estaban haciendo esta expulsión. Si hubiera sido un show, pues haces todo ahí enfrente de la gente. Claro. ¿No? O sea, quiero hacer un show que se vea, ¿no? Y se veía acá adentro, pero no gritotes. O sea, se veía, se escuchaba un poco como que todavía estaban peleando con algo. Lo que sí vimos después a la persona ya tranquila, pero como dos horas después ahí sentada. Como tranquila, no sé si en posesión como fatigada, pero no te podría decir que presencie cómo se liberó la persona. Eso sí no. Pero sí se siente una energía muy fuerte en todas estas ceremonias. Porque al final en todas las ceremonias están haciendo una liberación de los participantes. Nos tocó algo curioso que se lo mandé yo al sacerdote. Cuando pone un círculo de fuego, él se mete, alza las manos y él empieza a hacer oración. Cuando hace oración, él tenía una pared a lo lejos, bueno, atrás de él, un poco, no sé, cuatro o cinco metros de él. Tenía una lona y él está haciendo la oración y la lona se mueve. Ese es el aire, pero se mueve a la misma par su túnica, se alza de abajo, muy tenue. Cuando deja de él de hacer este movimiento, la túnica se baja y la lona deja de moverse. Solo esos puntos, o sea, como que la energía, por llamarlo así, pero es muy tenue. Nosotros lo vimos en el video, se lo marcamos solo a él de mira cómo se está moviendo, no sé, cuando tú alzas la mano. Cómo la energía va para el mismo lugar en todo el lugar. Como un, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero como un tema tipo Dragon Ball, que alzan y se ve como toda la energía. Así se ve como se alza un poco su túnica y se mueve, la lona se alza. Lo curioso es que cuando él baja las manos, deja de moverse todo. O sea, ahí es como que no es el viento por todos lados, ¿no? Y más de ustedes que conocen de producción saben perfectamente los ritmos de las cosas. Y nosotros no lo vimos, o sea, en el momento no lo vimos. Yo estaba viendo el video y lo veía, y lo veía, y ahí fue cuando le dije a alguien, mira, ¿cómo ves esto? O sea, ¿puede ser el aire? Sí. Pero no está tan común este movimiento. Tampoco podemos decir. Una sincronía. Exacto, la sincronía de los movimientos. O sea, fue muy, si lo quieres, mucha coincidencia, ¿no? Para quien dude de esto. Pero entonces sí se siente la energía. Ahora tú empiezas a buscar, ahorita vamos con milagros, ahorita estamos con exorcismo, porque está interesantísimo. De verdad, tuviste una suerte que la desearía cualquier investigador. ¿Tienes sus demoles? Sí, claro, por supuesto. ¿Tuviste una llamada de Colombia? Sí. Muy extraña. Sí, a la fecha, hasta hace poco, tengo comunicación con él, es un sacerdote católico, no romano. Me habló, ahí lo contactamos para que si quería participar en el documental. No tuvimos la oportunidad con él, porque tuvimos tres de Colombia, tres exorcistas, de este mismo, digamos, religión, no romanos. Y él me habló y me dijo, te voy a poner ahorita, ¿dónde andas? Y yo voy, iba al mercado, de hecho iba a desayunar mis taquitos, ¿no? Domingo me acuerdo. ¿Ibas manejando? Iba manejando, yo domingo 12 del día. Estaba descansando. Me dijo, te voy a poner ahorita videollamada y estoy aquí con una persona, voy a hacer un exorcismo, para que lo creas y te lo voy a poner así tal cual. Lo más bizarro, ¿no? Sí, yo dije, o sea, y te autorizo que lo pongas en el documental. Por formato no se podía poner, a lo mejor. Sí, por la calidad, código y todo. Exacto, puede ser un insert y algo así, pero ni tiempo, pues yo voy con mi celular y con que lo grababa, ¿no? Y me agarró ahí en sorpresa, me estacioné y duró aproximadamente, se me acabó la pila el celular, o sea, duraría como hora, una hora y una hora más menos, no se hizo porque se me apagó el celular, se calentó, más bien y se me apagó, de que estaba ahí, pues con el FaceTime, fuerte. O sea, sí, sí. Fuiste testigo de un exorcismo, digo, a distancia, pero qué bizarro, eso sí se me pareció. Oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ah, prende tu cámara, pum. Sí, sí, prende ahorita ya. Un exorcismo. Por ahí debo de tener el mensaje ahorita, te lo enseño de cómo me escribo. A ver, creo que todavía lo tengo, si no es que ya es que te dije que me pasó algo con mi celular, entonces perdí mucha información. No, no, pero te creo, digo, te creo porque sé que todo lo que me estás contando y sé que todo es real. Sí, sí, sí. O sea, porque, vamos, tienes ya antecedentes de que todo lo que estás contando. Está documentado. Está documentado, ahí está tu trabajo. Sí, y fuerte, fuerte él. Otro de Colombia nos mandó varios videos de cómo él hacía sus exorcismos. ¿Se escuchaban esas voces, doble voces, triples voces? Doble voz, ¿no? Pero sí voces muy fuera de lo común. O sea, que por más que tú vengas a gritar a alguien, muy distinto. Parece hardcore, ¿no? Eso o más. O sea, ni un metalero te hace esas voces, ¿no? O sea, alguien que ya lo hace mucho, o sea, no sea un metalero, no, las voces eran muy diferentes. Entonces, sí había balbuceos como de otros idiomas, pero también hay que decir la parte de, no recuerdo la palabra exacta, que es cuando alguien habla palabras sin sentido, ¿no? ¿No? Que yo te podría decir que es un idioma. Un lenguaje. Un lenguaje o algo cuando no es nada. Son palabras que yo estoy inventando. Eso tiene una explicación científica. No sé si era en el caso de ellos, porque tampoco sé yo lenguas, ¿no? No te podría decir si está hablando latín o… A veces son lenguas muertas, por ejemplo, en el caso de la manifestación del Espíritu Santo, se dice que es el lenguaje del Espíritu Santo y cada uno lo puede hablar diferente, diferente tipo de lengua muerta. Pero de que se escucha diferente, se ve, en el video se veía fuerte. O sea, te das cuenta que no es una actuación. Sí, no, se vea la fuerza. Aquí me tocó en la Ciudad, no, no fue en la Ciudad de México, miento, pero fue con un exorcista que recién llegamos a buscarlo para… todavía ni lo conocíamos. Nada más era buscarlo para explicarle todo este rollo de, oiga, mire, quiere participar con nosotros. Y su asistente nos dijo, justo está ahorita haciendo liberación. Entramos a un pasillo y había un cuarto, entramos al cuarto y se escuchaba a un joven como de 15 años más o menos gritar. Muy chico. Gritaba fuerte, no lenguas, no nada, como cuando inyectan a alguien, ¿no? Ok. Muy, muy fuerte. Dije, no me espantó, dije, está fuerte, pero vas como que vas entrando, vas incrédulo en muchas cosas. Al principio, ¿no? Desde la ignorancia también. Ah. Cuando abre la puerta al sacerdote, nos dimos cuenta que quien salió no era un chavo, era una niña como de 6 años. Wow. Adentro un cuarto blanco que no había puertas, no había… o sea, como que ahí entró uno y salió otro y… Nada, sí, nada. Y como que ¿para qué va a truquear? Si en primera, él ni sabía que estábamos afuera, como que por si quisiera cámaras, no llevábamos cámaras. Ajá. Este, bueno, me acuerdo que no llevábamos ni tarjetas de presentación porque todavía ni nos las daban. O sea, ¿cómo confió? Porque, pues, a palabra. Y salió una niña. Y en ese pasillo había gente de todas las edades, como unas 6, 10 personas, esperando al sacerdote para pasar. Y era como un pasillo tipo cuando vas a una consulta médica de estos doctores de farmacia, que te sale la consulta muy barata. Ajá. O sea, que ves a la gente, ¿no? Farmacia de la Botarga. Ajá, exacto. Que ves a la gente ahí afuera. O sea, lo digo en el aspecto de que la gente la ves, ¿no? Como una clínica que están todos sentados así como enfermos. Así el pasillo de... que estaban esperando la liberación. Ok. Y lo que nos partió más el... como producción. ¿La lógica? O sea, el... sí, ¿no? El estigma de lo que lleva, porque es algo con lo que no estamos acostumbrados. Cuando llegamos a este lugar, había una cartulina que decía, si vienes a liberación, tienes que venir vestido de tal forma, tal forma y tal forma. Ok. ¿Qué? Católico. Ajá. O sea, que nosotros no lo esperábamos. Así que tan abierto y escribe este número para que te den cita. Nosotros quisimos hacer la cita por medio de ese número. Estábamos como por octubre y nos lo daban hasta marzo. Guau. No, o sea, de... escribe el número y ahí fue... no, no dábamos por ese lugar. Esto debe de traer tú, esta vestimenta. Y tu demonio tiene que traer su acta de nacimiento. Sí, casi. O sea, pero tenía el sentido de la vestimenta que te pedían mezclilla. Me parece una playera blanca, vieja, porque la rompen. Sí. O sea, no sé si el sacerdote la rompía o por si... No, uno mismo. Uno la rompe. Sí, sí, ellos mismos. Eso en liberación. Sí. No en exorcismo. En exorcismo ya es otra cosa totalmente. De hecho, su cuarto de liberación creo que sí era el mismo, pero no es el mismo el ritual. Digamos, el ritual de exorcismo ya es muy diferente a unas oraciones más relajadas, por decirlo así, de una liberación. No, aquí todavía podemos aguantar ya una liberación. Sí. De hecho, hubo un... Es que se azó también feo. Pobre gente. Un exorcista nos dijo que lo hizo en la iglesia, en su iglesia, y nunca más volvieron a hacer en la iglesia un exorcismo por el ruido. Tuvieron que desalojar a la gente. Exactamente. Aparte, a mí me comentó un sacerdote, otro, que ya falleció, el padre Garnica, que él por necesidad llegó con un exorcista y le dijo, ven, qué bueno que llegaste. O sea, llegó en el momento justo, ven, auxílame en un exorcismo. Llegó la persona muy mal, cerraron la iglesia, el lugar, el templo, y no mala idea. No podían alcanzarlo, corría, se aventaba por las bancas, o sea, no podían contenerlo. Tiró santos, se lastimó horrible con las bancas, o sea, dice, no, no, es que no es posible realizar un exorcismo donde le des chance a alguien. Claro. Que pueda lastimarse o que te pueda lastimar. O sea, a nosotros nos aventó de todo, fue durísimo. Sí, sí, sí. Oye, Moffer, híjole, de verdad, yo creo que están ustedes atónitos a todo esto que están escuchando. Aclaro, Moffer no es un investigador de lo paranormal. Él es un investigador de series, de Netflix, de todas estas, bueno, de VIX, de todo esto, de todas estas. Eres un documentador, eres un comunicólogo que te pueden encargar, investigar acerca de un león. Sí. Y en esta ocasión te tocó acerca de milagros y de exorcismos. Sí, hasta le decíamos, ¿cómo no nos dieron una, como la ruta de la comida? Ándale, la ruta del... Algo así, ¿no? Que le mandamos un saludo. La ruta del sabor, ¿no? La ruta del sabor, claro. Sigue vigente. Era buenísimo, ¿no? Sí. O sea, yo decía, ¿por qué nos tocó? Incluso cuando nos dieron las dos series, dijimos, ¿por qué nos tocó exorcismos y no milagros? Qué gachos, nada más por las rastas, ¿no? Sí. O creen que traigo acá. Pero te da el mismo miedo, pero afortunadamente, como dices, fue buena decisión que nos dieran esto. Al final hicimos todo. De un crew de, no sé, más o menos 15 personas de producción, investigación, etcétera. Ahora nos terminamos quedando seis, que en cuestión de campo, ¿no? Ya la producción y todo el rollo de la serie. Es un árbol gigante. Todos técnicos, todos se rifaron, ¿no? Pero hubo un momento que ya no, ya era cansado, era estar viajando por tus lados. Y las seis personas, que saludos a los productores, a Bancito, que es un tipazo, este, ya estábamos cansados, ya era pesado. Y hubo un momento que ya se quería tirar la toalla también, porque todo lo que conlleva, ¿no? Como cualquier trabajo. Pero, afortunadamente, el conocer y el estar ahí también después dices, híjole, sí, es una experiencia que… Única. Única, que no cualquiera vive, o sea, que queda en tu currículum extraño de… ¿A qué te digas? No, pues investigo exorcismo, ¿no? Sí, sí, no, no, es tremendo. Tuviste una suerte que… No es tan común. Que yo la quisiera, de verdad, claro. Sí, sí, sí. Estar con tanto exorcista. Había exorcistas de lo que decías de la fe, que nos decían… Había uno que nos platicaba que él en su casa… Estábamos en su casa, de hecho, en su sala, y nos dijo… Yo aquí lo escucho al demonio en las noches. Escucho ruidos y escucho voces. Y yo, ¿padre, no le da miedo? No. Porque si le doy importancia es que le tengo más poder a él que a mi padre y pues no. O sea, yo me voy, he visto luego las películas de exorcistas, ahorita la que está en el cine. No me acuerdo cuál estaba. Me fui a verla y me quedé dormido. Dice, no, hombre, nada que ver. Pero tienen, curioso, nos enseñó a este sacerdote una libreta de él donde tiene apuntados los nombres de los demonios con los que pelea. O sea, también nos las enseñó. Dice, casi siempre peleó con los mismos. Ya nos conocemos. Entonces, ahora cuando llega un exorcismo, dice, otra vez tú, otra vez tú. Y empieza la… ahora sí que la pelea, ¿no? Pero, o sea, ya tenerlos apuntados… O sea, ya ves que no es un juego para ellos de un show, ¿no? O sea, un cuaderno muy privado, una libreta donde… Aparte es la manera en la que se lucha con estos demonios. Primero que todo es conocer sus nombres. Claro. Es lo único que le preguntan. De hecho, ellos, de lo que decíamos de los mitos, ellos no dialogan. No. Como en una película, ¿no? Lo único que hacen es preguntarle el nombre en cierta forma para saber con quién están peleando, más no le creen. Porque, como los ángeles, voy a poner un ejemplo, que está el querubín, el ángel, el arcángel, etc., como en jerarquías, también en los demonios. Hay demonios de menos jerarquía, hay unos de más peso, etc. Entonces, a lo mejor al demonio se le conoce… La iglesia lo conoce como el gran mentiroso, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, a mí me puede decir que es X demonio, pero a lo mejor es uno más fuerte. Pero me estoy guiando un poco. Ya es una guía para saber con quién estoy. Porque luego también les dicen que son varios. Legión. Legión, exacto. Y puede ser legión, pero a lo mejor nada más es uno. Pero como ellos ya conocen el comportamiento, dicen, ah, por poner un ejemplo, a mí me dices que eres Mauricio, ya sé cómo eres tú, cómo te comportas. Y resulta que te estás comportando muy diferente a como sería Mauricio, pues creo que no eres. Me estás queriendo mentir. Por eso su lista, para que ya… Exacto. Ellos ya saben cómo es el comportamiento de los demonios, pero muchas veces sí es el demonio con el que están peleando, ¿no? Y dicen, pues, si eres y ahora… Hasta la forma de hablar, dicen. Sí, todo lo que presentan. Y el demonio más común y más fuerte, había uno que nos decía que es un demonio el que provoca… Cuando uno solito se hace daño y, ¿no? No lo puedo mencionar, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Claro, sí se auto… Se auto va. Se auto va, sí. Ese es el demonio más fuerte que marca él en su libro con el que se enfrenta. ¿Te dio el nombre? Sí, 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 sí. Este… Creo que medio me acuerdo, pero sí, sí, sí lo tenía muy marcado. Es con el que más me enfrento. Este sacerdote. Otros sacerdotes tienen hasta su gente grandota, como guaruras de antro, nada más los tienen para eso, para agarrar a la gente porque se ponen muy mal. No, es que adquieren una superfuerza. Y entonces conocimos a todo el equipo y realmente todos te cuentan lo mismo, ¿no? La misma situación, cómo lo viven, no ver a los ojos al poceso. Pero el doctor de uno de ellos, que es laico y aparte es médico, es un hombre de fe y un hombre de ciencia, tiene las dos cosas que las junta. La amalgama, perfecto. Sí, porque nos dice, ¿cómo sé como médico qué es una posesión? Porque cuando la persona está haciendo una actividad física, de que se revuelca, que el cuerpo se agita, el ritmo cardíaco debería de cambiar. Le tocas el pulso y es el mismo de una persona como si estuviera sentada. Ahí te das cuenta que científicamente hay algo que no cuadra. Ya desde ahí, ¿no? Entonces, la mirada, la pupila, el… ¿cómo se dice? Se dilata demasiado. Son muchas las cosas físicas que se alteran cuando hay… Sí, no puede ocultarlo un ser humano. No, no, no. Hasta el enojo, ¿no? No necesita ni siquiera estar en una… caminando hacia atrás para que se le vea ese… ellos dicen, esa mirada de maldad, ¿no? Uno de ellos nos decía, la primera vez que vi esto, vio realmente el mal y él no lo estaba narrando, como te digo, y dice, y ahorita hasta se me puso la piel chinita de cómo lo recuerdo. La primera vez que enfrenté al demonio es la mirada que nadie quiere ver. Es decir, enfrentarlo a él, ¿no? No, son seres humanos muy fuertes, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Yo no sé si en sus vidas pasadas, si creaste una reencarnación, pero yo digo, estos cuates no son humanos. Sí, no son unos guerreros porque yo creo que la gente dice que el amor y el dinero no se puede ocultar, pero también otra de las cosas es la fe, la inteligencia, no sé. Pero el amor justo que ellos tienen a Dios no lo pueden ocultar. O sea, lo podrán actuar hasta cierto punto a alguien que le tenga amor a su pareja, a su religión, lo que sea. Pero ellos, así como uno siente una mala vibra en algún lugar que dice, oye, yo me dio miedo, también sientes la paz y cómo te lo expresan ellos que dicen, no, estos cuates sí están aquí porque están, porque quieren, porque no los obligan. En cierta forma los ponen, pero ellos pueden decir, no, no, ya me voy. Muchos huyen. Muchos, muchos. Y ellos nos decían, uno nos dijo, yo estoy aquí porque me dejaron, no había quien y me agarraron a mí, pero yo no quería, pero vieron que tenía el don. Y a partir de eso, pues soy el exorcista de aquí. Entonces, es por su misma fe. Oye, Mofer, vamos de ángeles a demonios y demonios y ángeles. Ahorita ya hablamos de los exorcismos, ya estamos casi en la recta final, te agradezco. Están apareciendo ahí tus redes para que te busquen, para que te conozcan. Porque digo, una persona que ha tenido esta experiencia, que no la buscó, le llegó por el destino, por el universo, las energías, o Dios. Sí, 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 tal cual, no sabemos uno por qué. ¿Por qué? Conociste mucho el trasfondo de los verdaderos exorcistas. Estuviste en contacto con 14, 15 exorcistas de diferentes religiones. Pero también en este tiempo corto que tuviste para realizar un proyecto, yo que he estado en producción, te digo que seis meses es nada. Nada. Para hacer una producción, menos una docu-serie, un documental serie. Cuando llegas a los milagros, ¿qué dices? Mañana tengo diez, preparen las cámaras porque mañana tengo diez. De hecho, todos pensamos eso. ¿Y qué pasa cuando ves que no? Es más, te voy a decir qué nos pasó. Bueno, llevábamos un proceso, el productor general, Iván Juárez, nos empieza a dar como todo este, armar como todo el brief, ¿no? O sea, la estructura, no saben, ¿no? La estructura de lo que vamos a hacer. Resulta que vamos al mismo ritmo los dos documentales. Entonces, si lo reduces en tiempo, pues es tres meses y tres meses, ¿no? Pero vaya, caminamos al mismo tiempo los seis meses. Cuando nos dicen milagros y exorcismos y se dividen en dos equipos, los de exorcismos dijimos, ¡ay, no! Pues es que los de milagros se la van a llevar bien fácil, ¿no? ¿Cuál? De hecho, empezamos nuestra primera entrevista. Primero hacíamos pre-entrevistas de todo, para después ya hacer la entrevista final, para ver si ese contenido era realmente que nos pudiera dar lo que buscábamos, ¿no? Bueno, la carnita. La carnita y sobre todo que fuera algo que pudiéramos sustentar con algún documento, con, por ejemplo, el consultor de exorcistas, pues sí nos mandó todos sus estudios del Vaticano, sus acreditaciones, todo nos lo enseñó, hasta fotos él en el Vaticano, o sea, todo documentado como un milagro igual, ¿no? A lo mejor había contenido de mucho valor, pero que lamentablemente no podíamos sustentarlo con nada. Entonces hacíamos como ese filtro, ¿no? Como un callback del casting, ¿no? Ajá. Y pensábamos que milagros iba a salir de volada y arrancamos con exorcismos, de hecho. O sea, dimos más rápido con el consultor que con los milagros en sí, porque no fue tan fácil este camino, sí fue un poco complicado. Y los milagros que encontraste, ¿cuántos presentaron en la serie? Presentamos, me parece, cinco o seis. Dificilísimo fue. De las dos series fueron cinco o seis, del exorcismo fueron cinco católicos y un cristiano, y de milagros fueron de diversos cultos. Cristiano, católico, santa muerte, santería y demonio, por decirlo así. Ah, porque también hacen milagros. Satanás o, digo, ellos le llaman de diferentes formas, entonces, Belcebú, Satanás, Angelito Negro, cuando, de hecho, ese fue nuestro primer milagro. El Angelito Negro. O sea, así arrancamos con Angelito Negro, con Satanás, arrancamos con ese milagro. Cuando llegamos con ese milagro, la directora de la productora nos dijo, me voy de aquí, ¿cómo me voy? O sea, es lo primero que me traen y me traen lo más fuerte que se pueden encontrar. O sea, no, ¿por qué no me trajeron uno de San Judas o de Dios o de la Virgen? Que, pues, fue el primero que encontramos. ¿Por qué íbamos nosotros con esta persona en otro camino, no? ¿Cómo lo encuentran? Yo doy con él porque un amigo me dijo, es que conozco un chavo que es devoto del demonio y luego entra en posesión. Dije, de aquí soy. Vamos a los exorcismos con todo. Qué mejor que entrar con el jefe de esto, ¿no? Cabe mencionar que nosotros respetamos todas religiones y creencias y cultos, ¿no? No decimos que hay un dios absoluto, que tiene que ser tal o un demonio, si es bueno o malo, cada quien, ¿no? Entonces, llegamos con él y en el empezar a platicar del proyecto, llegamos a su casa. Él tenía un hijo como de, en ese tiempo, no sé, chiquillo, como de cinco o seis años. Sus carritos ahí. Nos sentó en unos banquitos y cuando estábamos platicando con él, nada más vimos un carrito de esos de fricción como ambulancia, casi. Un poltergeist. Así, corriendo. Y cabe mencionar que el cuarto donde estábamos, él vivía donde tiene su altar. Ok. O sea, es un cuarto que puede ser como una capilla, pero él vivía dentro de la capilla del altar de su demonio, ¿no? Entonces, la vibra era muy fuerte. Sí. Para nosotros, como primera vez, nos impactó visualmente todo. Y ver al carrito moviéndose, pues, más. En la plática con él, un tipazo también, hemos hecho incluso amistad, él nos empieza a hablar que él lo que vivió con el demonio fue un milagro. Entonces, nos cambió totalmente el panorama de que el demonio es el malo y que es el que te hace daño, sino que, al contrario, él encontró en esta deidad un milagro de vida para su mamá. ¿Estaba ya su mamá en...? Tenía un cáncer. Ok. Tenía a su mamá una enfermedad muy grave. Él era católico. Y pedía y rezaba y hacía peregrinaciones y todo y no veía mejora en su mamá. Y la veía que las quimios le hacían mucho daño. Inclusive él fumaba hierba y le decía al doctor que incluso cuando él se la soplaba a su mamá, su mamá como que se sentía mejor. El doctor le decía, sigue así, ayúdala con eso. Y llegó un punto que ya estaba muy grave. Él, en la desesperación de encontrar algo que su mamá salvara, encontró un templo y encontró un sacerdote. Bueno, no me acuerdo cómo le llaman. Un obispo, el obispo de este culto, lo visita y le pregunta al obispo qué es lo que quiere y él le dice nada más que cure a mi mamá. Entonces lo ayuda al obispo sin cobrarle nada porque dice aquí regularmente vienen por otras cosas, como por poder o dinero, etcétera. Y tú nada más quieres que sane a tu mamá. Pero, ¿sabes dónde estás? Y él dijo, yo ofrezco mi alma. ¡Oh, qué fuerte! Con tal de que se salve mi mamá. En este sentido, le entrega toda su fe. Mejor que el dinero, dijo el obispo. Sí, pues aquí. Y él lo ayudó sin cobrarle nada. Conocimos también al obispo. Y el chavo empieza a curar a su mamá, empieza a sanar. Cabe mencionar que hace poco la invitan a dar una conferencia en el Hospital de Oncología de cómo sanó tan rápido. ¿A ella? A ella, o sea, al mismo hospital. Sin saber el trasfondo, ¿no? No lo dijo, ¿no? No, no, pues gracias al diablo. No, es más, la mamá en el mismo documental no sale. Ok. O sea, sale de espaldas, no, de espaldas. Pero, porque a ella le costaba mucho trabajo esta entrega de su hijo, ¿no? De hecho, ella le decía, no, yo no... O sea, si ofreciste algo, déjame mejor irme, pero no hagas eso. Supo que ofreció su alma. Sí. Porque en donde entras en su casa tienen de un lado la virgen y de este lado, pero a esta distancia de mis manos, está una virgen y de este lado está el cuarto de él con sus deidades. Choque de energía es fuertísimo. Y él dice, yo no me peleo, o sea, no estoy peleado contra Dios, ni lo aborrezco. Yo pongo el altar de la virgen y yo ayudo a ponerlo y yo no estoy peleado con ellos. Hay tres cosas lo que él dice. Dios, la muerte y el demonio. Eres pecador, eres del demonio. Dios te juzga y la muerte te lleva. O sea, son sus tres cosas con las que él te habla, ¿no? Sus primicias. Sana la mamá y después creo que le regresa. Y estaba por perder un seno. Vuelve a pedir y él le dice, si tú me ayudas, te voy a hacer famoso en el aspecto de que te voy a dar a conocer, no como un ser malo, sino como un ser milagroso que tú das lo que te piden. ¿Bueno o malo? Bueno o malo. Y él dice, yo les digo a todos que vengan y pidan salud, trabajo. Y tú lo oyes hablar y realmente concuerda su forma de hablar con lo que te dice, ¿no? Es congruente. Es congruente, perdón, es la palabra. Y dice, yo les digo que pidan eso. Logramos entrevistar después a varios devotos de este culto y nos decían, nos dijo una chava, ¿por qué vienes? ¿Qué te ha dado? Dice, nada. Yo pongo por feo, o sea, no le he pedido por un familiar enfermo, o sea, yo le rezo, le pido, le oro. En mi vida diaria, ¿no? Que me vaya bien y todo. No necesito que me cumpla algo para ser devota de él, ¿no? En el caso del otro chico lo empezó a dar a conocer y cada que lo veo, también tiene tiempo que no lo veo, pero siempre lo veo mejor en crecimiento. También porque vive de su fe. Es decir, él está de lleno en esto, ¿no? Entonces, su día a día es en este del culto, ¿no? Pero si lo hizo la señora sanó y está sana. Ya no regresó afortunadamente el cáncer. Es que, Moffert, son pacíficos. O sea, uno cree que el satanista sale. Es que confundimos satánico con satanista. Sí, y encapuchado. Y sí, claro. Y sale, ¿a quién voy a quitarle la vida hoy? Sí, 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 sí. Y hasta tronándoselos de él. No. Sí, sí, sí. La realidad es que sus principios, lo que serían los mandamientos en la religión católica, son fuertes, sí, pero hablan de cuidar al ser humano. Y uno de ellos sí lo dice textualmente, te metes conmigo y, o sea, yo voy a dejarme ir con todo. Sí. O te metes con alguno de los nuestros y te va a ir, voy a ir, no recuerdo cómo dice exactamente, pero dice, te voy a acabar. Sí. Pero la realidad es que son gente muy pasiva. Sí. Son como las arañas mientras, o sea, te pican porque tú fuiste y las trataste de manipular o no te diste cuenta que estaban allí. Sí, porque realmente no son gente que va haciendo el mal por ahí. No, no, no. En toda religión, en todo culto, creo que la persona, más que la institución o el culto o la religión, la persona es la que hace su propio entorno. Es decir, si tú eres malo, aunque seas católico y estés rezando el domingo, te puedes salir el lunes y ya haces daño. Claro. Y igual en el otro culto, en el cristiano, ¿no? Y no, y hacer daño, yo siempre lo he dicho, no es que delincas, ¿no? No siempre nada más vas a andar robando, haciendo, también haces daño con la lengua, también haces daño, ¿no? Sí, es el peor daño. Atacando de cierta forma, envidiando. Entonces, y puedes salir de la iglesia y te pide alguien, ay, ¿este qué? ¿No? O sea, no te hace mejor ni peor, cada quien a su fe. Y hay que respetar todos los cultos. Y para terminar, híjole, está interesantísimo esto. Te voy a invitar una segunda vez. Gracias. Si tienes la disponibilidad. Encantado. Muchas gracias, Mofer. Encontraste el milagro, bueno, encontraste diferentes milagros, cinco o seis milagros. ¿Cuál fue el que te impactó más para cerrar? Que hayas dicho, híjole, este sí, me parece. Todos concordaste y comprobaste que eran milagros. Sí, hasta el punto que lo podíamos nosotros documentar que sí, sí. Pero me imagino que algunos dijiste, o te quedaste con duda, ¿cuál fue el que sí dijiste? Este sí es, este que encontré sí es un milagro. Había uno de un chavo que fue por medio de santería curado, pero este chavo médicamente tenía todo, todo, todo para morir una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, sanaba y le daba otra cosa. O sea, él tenía cáncer, pero de los más fuertes, un chavo creo que 17 años, 18 años. O muy joven, pobre. Se lesiona jugando fútbol y de ahí le diagnostican en los estudios cáncer. Se ponía mal, operaban, se sanaba, se volvió a poner mal, después le entra COVID, se pone muy grave. Y lo llevan con un babalau, el chico que te conté. Ellos no eran de la religión... Yoruba. Yoruba, ni nada, ni de Ifá, nada. Ellos llegan con él como, pues ayúdanos, ya buscamos toda ayuda médica, pero no. Y a raíz de que él le da sus santos, sus deidades, empieza a sanar. Y el chavo ha tenido recaídas. O sea, que nadie se explica realmente. O sea, nadie, si tienes oportunidad de verlo, ahí está. Nadie se explica cómo es que se sana de los episodios que ha tenido tan graves en su vida. O sea, gravísimos de que ya no... Los doctores dicen, ya no va a pasar de esta noche. La mamá nos decía, ya no va a vivir, pero vamos a pelear con todo. La última operación que supe yo que le iban a hacer era algo de médula ósea. Y era para ya quedar bien, digamos, sanar más rápido. Pero ha tenido muchos episodios durante muchos años y la ha librado. O sea, y está sano, ya librando todo este camino que ha sido un proceso muy doloroso para ellos, pero sigue vivo. O sea... No se explican la medicina. No se explican cómo se... Recuerdo, porque fue un caso muy largo, pero recuerdo que él nos decía que entró una quimio que le iban a hacer muy agresiva. Creo que justo le iban a hacer algo en la médula ósea que era muy doloroso. Y todo su proceso médico, no recuerdo exacto, por si alguien dice eso, no era así. No recuerdo, pero una de las cosas que iba a pasarle después de que le hicieran todo este proceso médico es que no iba ni a poder hablar. Oh, de lo fuerte. De lo fuerte. Y él le hacen esta parte de los santos, todo este rollo. Y cuando él despierta, habla bien. Y luego, luego se quiere parar para caminar y se despierta como si con mucha fuerza contra lo que venía él, que las quimios lo tumbaban horrible y lo que ya sabemos cómo es. En ese episodio, que le hacen esta como ceremonia, o que le hacen esta protección de santos. Luego, luego él empieza a sentir ese cambio, habla bien y se podía mover mejor y empezó a sanar. ¿Lograron entrevistar a alguno de sus médicos? Sí, a sus médicos, a él, a sus familiares, a todo su entorno cercano. Wow. Y como él, el chico de Venezuela también, que estaba muriendo y tampoco se explican cómo es que la libró. Y para otro, híjole, es que todos, el de una chica embarazada, ella ya había perdido, me parece, uno o dos bebés. Porque ella tenía diabetes. Ok. Y le habían dicho que ya no podía volver a tener hijos. Ella moría por tener un hijo. Y le dijeron, si tú te vuelves a embarazar, te mueres. Porque no puedes ya. Ya tienes dos abortos. De hecho, uno nació y nació deforme, sin dedos, sin un montón de deformidades y murió. Entonces le dijeron prohibido. Ella se va a Cancún en su depresión, agarra la fiesta, en el avión se pone súper mal. La bajan al aeropuerto casi, casi ya esperando ambulancias. Y se la llevan grave al hospital y resulta que está embarazada. Wow. Y en este inter reza a la familia, van y piden a un santo y nadie se explica cómo es que el niño nació bien y sano. Católico. Católico. Ok. Y nació fuerte. Y de hecho, el niño lo apodamos el niño milagro, ¿no? Porque había muchas cosas en su contra. Todo era para que no viviera. De hecho, ellos nos explicaban. Ahí los doctores, también entrevistamos a su doctor, nos explicaba cómo es que se embarazó. Si ya no podía, ya había tenido dos sucesos. Uno de una pérdida y uno de un nacimiento de malformación. ¿Esta serie todavía está en catálogo? Sí, está en catálogo. ¿Cómo se llama? No, dale, dale. La de milagros se llama Promesas y Milagros. Promesas y Milagros. Así la encuentran en VIX. Ajá. Y la otra se llama Los Exorcistas, también en VIX. Promesas y Milagros. Están, de hecho, como plataforma gratuita. Las puedes encontrar gratuitas en VIX, con anuncios, o ya si tienes tu VIX pagado, pues ya es sin anuncios. Sin anuncios. Sí. Buenísimos. Pero están todavía en plataforma. Para que los vean, porque este... Sí, los casos están fuertes, la verdad es que... Y me comentaste en un pre del de la hostia. Esa la fueron también ustedes... La investigamos, pero no salió. No salió, pero es el único caso, me parece, en México. Creo que sí es el único que el... Vaticano directamente. El Vaticano reconoce como un milagro. Ese sí, yo había sabido. Pero es un milagro en objetos. No recuerdo cómo le llaman, porque puede ser un milagro una persona o un milagro en un objeto. Que de hecho ese, cada año, no sé si sea el mismo, que cada año ocurre esta metamorfosis. No sé, pero sí, lo que sí es que sigue teniendo, no sé si cada qué tiempo, pero sigue teniendo esta sangre. Y no se explican por qué. Y la llevaron a hacer estudios hasta, me parece, en la NASA. Y no se explican. Está como un caso para la ciencia que... Ellos no lo llaman milagro, la ciencia, pero me parece que tienen como un término de algo no explicable. Y para los otros, pues esto es un milagro. Y a la par de entrevistamos a alguien similar, que es una señora... Fue muy famosa en México, que tuvo los estigmas. Yo tuve mucho... Como Giorgio Borjiovanni, como... Ella es la... como Giorgio, pero la mexicana más famosa de los estigmas. Ajá, sí, sí la ubico. Ella me parece que estaba, no recuerdo, por Guerrero o Zacatecas. La verdad es que fueron tantos lugares que nos citó, pero por temas también de que los pasos para allá luego son medio complicados, ya no pudimos, perdón, verla, pero también ese es un tema bien fuerte, ¿no? El de los estigmas, porque también ya hubo estudios del Vaticano. Vinieron gente del Vaticano, científicos que ellos tienen, para ver si son reales, si el Vaticano avala que son reales sus estigmas. Aquí tuve sentado, de donde estás tú, a un estigmatizado. ¿Qué tal? Bien fuerte, ¿no? No, no. El problema es que no vino en temporada de donde le salen. Entonces, vamos a hacer un programa con él especial. Esto lo estoy espoleando, pero va a estar increíble. Él perteneció a una secta satánica. Sin taparse, va a hablar de todo. Va a abrirse. Y aparte, va a venir en el tiempo en que... Sabe que él tiene este proceso. Los procesos salen, los estigmas, y no los va a venir a mostrar. Así es que va a estar. Qué fuerte, eso sí está. Y es que realmente habrá gente que diga, ¿no? Ah, es que puro morbo. Pero realmente no. O sea, es informar. Todo esto existe. Claro. ¿No? Habrá gente que se quiera negarlo, como algún sacerdote que diga, no, esa no. O sea, no toques eso. Pero lo ocultarlo. Le tienen mucho miedo. No sé por qué. Tienen miedo. Pero qué mejor como tú que lo muestras, ¿no? Y que lo estás mostrando en un sentido informativo, ¿no? De burla, ni estás haciendo un show, ni... No, no, nada. Todo es como informarle a la gente desde el conocimiento, ¿no? Ya cada quien decide si te creo, no te creo, si le rezo, si no le rezo. Pero ahí está lo que está pasando, que mucha gente no se atreve a decirlo, ¿no? Ni a mostrarlo. Y eso, eso es bien loable de lo que estás haciendo, ¿no? Que presentas gente que tiene lo que me platicabas en el capítulo, que va a salir también de la persona que estuvo antes. Que, o sea, todos estos casos que... Reencarnado. Reencarnado. Tuvimos a reencarnado aquí. O sea, milagros. Yo entrevisté, no los sacamos, pero los niños milagro del temblor del 85. Oh, no, no, no. Estuvieron, creo que uno, no sé si estoy bien o estoy mal, estuvo un mes, un mes, 20 días o un mes, 15 días. Yo hablé con ellos, con dos. Con uno no pude hablar porque no pudo salir a cuadro porque tenía una exclusividad con una televisora de su historia. No tanto él como de que lo esté lucrando, sino su historia la compró una televisora. Y el otro estaba bien puesto, ya no sé por... Teníamos tantos milagros y el tiempo tan encima que no, pero eran de los dos más famosos de estos casos. ¿Y cómo te explicas? No, no, no. Uno de ellos sí quedó, creo que quedó un poco mal. Sí, sí, claro. Temas motrices y todo este rollo. Pero no sé si es un milagro que esté vivo. O sea, esos son milagros que, si bien la iglesia no te los ha avalado, pero, o sea, para socialmente, para la mayoría no hay una explicación lógica. Además que llegue un perito experto que te diga, pues, por la caída, así, así, así. Y sería casi imposible que te lo explicaran, ¿no? No, no, pero hay unos que estuvieron presionados. O sea, no, 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 eso sí está tremendo. Muchas gracias, hermano. De verdad, fue un gustazo. Yo ya esperaba tenerte aquí. Gracias, gracias, igual. Lo que me contaron de la experiencia que traías. Gracias. Te tocó una suerte para mí como investigador, como amante de lo paranormal. Sí, claro. Deja, investigador, amante de lo paranormal. Sí. Te tocó algo que desearíamos todos. Y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Por favor, compartan, compartan. Esto le va a gustar a muchísima gente que probablemente esos estigmas y esos tabús no quieren acercarse más a esto y tenemos, híjole, no saben lo que viene, no saben lo que viene. Tenemos reencarnados, tenemos estigmatizados, tenemos gente de sectas, unos programazos que vienen. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Saludos a todos. Esta es tu casa. Gracias. Te invito para una segunda ocasión. Vamos a programarla. Aquí estaremos, seguro. Y estará padrísimo tenerte. Porque sé que todavía hay más. Sí, sí, sí. Hay mucho que todavía cortar. Gracias. Gracias a ti. Gracias.